Ya les había presentado la jarana Que es un poco así La jarana de nosotros Es un poco más... ¿Jaronera? Este es el sonjarocho mexicano Y tiene una energía esta canción Súper linda De Chile, de México, de Cuba Y por lo menos que es súper lindo Siempre también Que lo cantemos todos Sé que siempre en los conciertos Hay hermanos de otros pueblos Argentinos, peruanos, peruanos Y hay hermanitos Compartidos Una canción que tenga Conocida de todos los personajes Y bueno, no se pierdan Después ustedes hagan el Movistar El concierto de esos muchachos Maravillosos que son los lindos Al final, es verdad que la vida quedará Nuestros cuerpos y luchados de ir A la muerte, a la luz, a la luz A la muerte, a la luz, a la luz Al final, es verdad que la vida quedará Nuestros cuerpos y luchados de ir A la muerte, a la luz, a la luz Y por lo menos con esto Es que es por aquí Somos la historia que tendrá el futuro Somos los salvares del mundo Son los cuerpos y luchados de hoy Esos años son el pasado del cielo Esos años son Siempre ha olvidado que el sol En un lugar, en el poder y el sol Alegrado en fin Son Dios Que le damos los que puedan sonreír En medio de amor de la luz Me pide la luz Que le damos los que puedan sonreír Al final de este viaje la vida quedará Una cura del tiempo y amor Me regalas en el cuerpo a la luz que por hoy Al final de este viaje la vida quedará Nuestros cuerpos tentidos al sol Como usadas plantas después del amor Al final del viaje extrae el horizonte Al final del viaje mantendremos de mano Al final del viaje comienza un camino Como el fondo del camino Quiere seguir estando, soltando la cabeza Que le damos los que puedan sonreír En medio de amor de la luz Que le damos los que puedan sonreír Que le damos los que puedan sonreír Que le damos los que puedan sonreír